Hola, ¿qué tal? Soy Machelin Díaz, abogada experta en asuntos de extranjería, nacionalidad y asilo, responsable del despacho de abogados de extranjería Machelin Díaz en Madrid, España. Hoy vamos a hablar de nacionalidad por residencia. Una pregunta muy frecuente. Mi estado de nacionalidad consta como archivado y el ministerio me dice que no haga nada. No olvides suscribirte a nuestro canal, compartir en tus redes sociales y seguirnos en nuestras redes sociales, donde estamos publicando muchas novedades referente a la nacionalidad por residencia. Vamos allá. Realmente, lo que la Dirección General de Registro y Notariado, que hoy se llama Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, la directora María del Mar López Álvarez, no indica de que existe una aplicación Atenas que corresponde a los expedientes antiguos antes de entrada de la nueva ley de nacionalidad. Muchos registros civiles los grabaron mal y muchos expedientes se presentaron después de la fecha de corte y se grabaron como viejos y a la inversa. Muchos expedientes que se presentaron antiguos se grabaron como nuevo y muchos que eran nuevos se grabaron como antiguo. Y actualmente existen dos números de R distinto. De estos casos tenemos varios. Tenemos clientes de que su expediente se encuentran como archivado a través de la aplicación Atenas que se grabaron con el nuevo proceso y que se han sido volcados nuevamente en la plataforma nueva y que están en otro estado y con otro número de expediente. Y tenemos casos de expedientes presentados en el 2015, incluso en el 2016, donde incluso todavía no se le ha grabado el nuevo expediente en la nueva plataforma. El Ministerio de Justicia le ha indicado a todas las personas que no hagan nada, que ha sido un error de la plataforma y que espere que se registre con la nueva plataforma dado que se van a resolver. Nosotros ante esto, la verdad que le llamamos a todos nuestros clientes y a las personas que nos siguen de que es un agravio muy importante a nuestro expediente de nacionalidad y que nosotros no tenemos la culpa de que se hayan grabado mal y que incluso salga como archivado y que nos digan que no hagamos nada. A todos esos expedientes que se encuentran en ese estado de archivado y que nos digan que se van a grabar, quién sabe cuándo en la nueva plataforma, presenten un recurso contencioso, porque no vamos a esperar más, más de cuatro años a que tengamos la nacionalidad. Así que, si este es su caso, déjame comentarios. Hasta el siguiente vídeo, un saludo.